El servicio de inteligencia alemán necesita que se haga un trabajo que la ley alemana no le permite hacer. Nuestra unidad se creó para localizar fuentes. No somos policías. Somos espías. Nuestras fuentes no vienen a nosotros. Hola, Annabelle. Me alegro de verte. Nosotros damos con ellas. Y en cuanto las fuentes no vienen a nosotros. Las hacemos nuestras, las redirigimos hacia objetivos mayores. Se necesita un pececillo para pescar una barracuda y una barracuda para pescar un tiburón. Se mueven. No puede hacer esto. Soy abogada. ¿Abogada? Una trabajadora social para terroristas. Se ha cruzado la línea y ahora está de su lado. Tengo miedo. Yo no soy su espía. No puedo seguir haciendo esto. Eres mis oídos. Eres mis ojos. Te necesito. Tenemos un trabajo que hacer y usted me va a ayudar a hacerlo. Marta Sullivan, embajada de los Estados Unidos en Berlín. El doctor Abdullah mueve dinero a través de organizaciones benéficas musulmanas y cada vez que lo hace parte de él desaparece. Mueve el dinero a través de una compañía naviera. Tiene muchos amigos en Berlín. Vigila tus espaldas. Es un hombre tolerante comprometido con el oeste. Pero todo buen hombre tiene un resquicio de maldad. ¿No cree? Y en el caso de Abdullah, ese resquicio podría matarle. Tenemos tres horas para detener a Abdullah y hacernos con él. ¿Hola? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? Si ese chaval detona una bomba, será su responsabilidad. No haré esto por usted. La mayoría no tenemos elección. Yo le entrego a Isa. Isa le entrega a Abdullah. ¿Y luego qué? Tal vez podría definirnos cuál sería el objetivo a largo plazo. Hacer del mundo un lugar más seguro. ¿Le parece poco?